Música Vamos a hablar ahora sobre la composición aplicada a personas, a fotografiar personas o a hacer retratos de personas. Uno de los errores más comunes, bueno ahorita Lalo me acaba de tomar algunas fotografías y estamos viendo en pantalla uno de los errores más comunes que es colocar, en este caso suponemos que la cara es lo más importante de una persona, bueno que normalmente lo es y veo mucho el error de las personas que van iniciando en fotografía de colocar la cara que es lo más importante justo al centro de la fotografía como lo estamos viendo en esta imagen. Incluso estamos viendo que mis manos aparecen cortadas y que el espacio que hay arriba pues es demasiado e innecesario. En este caso, bueno esta foto, este encuadre se podría corregir un poco bajando un poco la cámara para que salga muy poco espacio arriba de mi cabeza y que salgan completas mis manos. Pero vamos a repasar tres de los encuadres más clásicos en fotografía de personas. Primeramente tenemos el encuadre de cuerpo completo, hasta el momento todas las fotografías que habíamos tomado habían sido en formato horizontal. Para estas pruebas, para este ejercicio ya estamos volteando la cámara a formato vertical. Y la foto que estamos viendo en pantalla, pues bueno es una foto de cuerpo completo en donde vemos un poco de aire, de espacio que sobra abajo de mis pies y estamos viendo también un poco de espacio que sobra arriba de mi cabeza. Normalmente, o el espacio sugiero que sea igual o que nunca sea mayor el espacio que sobra abajo que el espacio que sobra arriba. Entonces bueno, este es un encuadre clásico de cuerpo completo. Luego tenemos un encuadre de medio cuerpo que estamos... Bueno, a mí me gusta hacer este corte a la mitad de la pierna, no cortar en la rodilla, no cortar en las espinillas y normalmente me gusta incluir mis manos que en este caso estamos viendo que se están incluyendo perfectamente mis manos. Incluso por ahí el cable del micrófono nos estorba un poco, lo estamos incluyendo también. Pero este es el encuadre normal sugerido para un plano medio. Y finalmente, otro de los encuadres más conocidos o populares en fotografía de personas es el encuadre cerrado o close-up. Y bueno, este es un encuadre más utilizado para retrato, para ver los detalles de una persona. Se puede hacer en horizontal o en vertical. En este caso se los estoy mostrando en vertical. Y más o menos, bueno, dependiendo también un poquito la posición de las manos. A veces si los brazos están cruzados, bueno, pues conviene incluirlos. En este caso, como mis brazos estaban abajo, pues estamos cortando más o menos donde termina la playera. Si no es recomendable cortar en los codos o cortar en esta parte. Si no, en todo caso, cortar a mitad del brazo. Vamos a hablar de los planos. Y para eso, pues tenemos un escenario. Acomodamos algunos elementos en el fondo que están viendo. Pues para dar esta explicación. Entonces, voy a tomar una fotografía para explicarles un poco lo que queremos lograr. Estamos viendo en pantalla entonces un florero. El florero está en el segundo plano. En un primer plano tenemos del lado derecho, pues una maceta que incluso se ve fuera de foco. Entonces, esta maceta que está fuera de foco nos ayuda a dar cierta profundidad o cierta tridimensionalidad a la imagen. Y el fondo, que también está fuera de foco, pues nos ayuda, el fondo en este caso es el tercer plano. También nos ayuda, número uno, a concentrar nuestra vista en el segundo plano, en la flor, que es lo que está correctamente enfocado. Y número dos, pues también nos ayuda a dar cierta profundidad a la imagen. Vamos a cambiar el foco. Ahora vamos a enfocar el primer plano, que es la maceta. Ya lo habíamos hecho algunas fotos similares en ejercicios anteriores. En este caso, bueno, no me parece lo más atractivo del encuadre, pero pues se podría hacer también. Y por último, también podríamos enfocar el fondo. Y vamos a enfocar la parte más lejana. Y vemos los diferentes ejemplos, como se ve la fotografía enfocando al primero, segundo y tercer plano, que para este ejercicio en específico, todo lo hicimos pensando en que se viera más agradable, enfocando hacia el segundo plano. Vamos a hablar un poco sobre los distintos tipos de cámara que podemos encontrar en base al tamaño de su sensor. Y bueno, el sensor es muy importante porque es lo que captura la luz. Los sensores, bueno, sabemos perfectamente que hay cámaras de 8 megapíxeles, de 18 megapíxeles, de 36 megapíxeles. Y bueno, también explicando un poquito, no es mejor cámara esta porque es de 36 megapíxeles. Es decir, los números de megapíxeles no son lo más importante para tener una buena fotografía. Vemos celulares actualmente con sensores de cuarenta y tantos megapíxeles, pero la fotografía no es de tan buena calidad o no se compara a una imagen que podemos lograr con este tipo de cámaras. ¿Por qué? Porque el sensor es bastante pequeño. Más o menos para darles una idea, este sensor mide 24 por 36 milímetros. Este es el formato tradicional o lo que medía un negativo tradicional de 35 milímetros. Y a esta cámara se le llama que es una cámara de sensor de cuadro completo. Estas cámaras, que es con la que hemos estado trabajando todo el curso, es un sensor un poquito más pequeño que este, ligeramente más pequeño que este sensor. Entonces también nos da muy buena calidad. Pero, pues es un sensor, al ser más pequeño, también nos beneficia en que la cámara puede ser más pequeña, los objetivos también más pequeños y, obviamente, pues es mucho más económica. Y finalmente, el sensor que encontramos en dispositivos móviles puede ser de cuatro a seis veces más pequeño que este sensor o puede ser de seis a ocho veces más pequeño que el sensor que tenemos acá. Entonces, aunque tengamos un dispositivo móvil con una cámara de 36 megapíxeles, pues no se va a comparar a los 36 megapíxeles que encontramos en esta cámara. Estamos aquí en este lugar porque hice unas fotografías, hice un encuadre. Aquí preparé un encuadre con este florero en primer plano y tengo todo un fondo en segundo plano y traté de hacer la misma fotografía con las tres cámaras para también ver cómo nos afecta, no solo en la calidad de la imagen, sino también en la profundidad de campo, que ya explicaré más adelante, o en qué tan definido está el primer plano y qué tan borroso está el segundo plano. Entonces, vamos a ver, estamos viendo en pantalla la fotografía que tomamos con el iPhone y lo que estamos viendo, pues estamos viendo obviamente el primer plano bastante bien definido, específicamente enfoqué en las flores y el fondo, pues vemos que se ve un poquito borroso, lo que está más alejado de mi encuadre que está totalmente a la derecha, pues es obviamente lo que vemos como más desenfocado. Entonces, vamos a comparar la fotografía, ahora la vamos a comparar con la tomada, con la cámara T2i y vemos, de entrada vemos una gran diferencia en la misma parte del fondo a la derecha. Vemos nuevamente las flores perfectamente bien definidas y el fondo, todos los elementos que están cargados hacia la derecha, los vemos mucho más fuera de foco, mucho más desenfocados. Y finalmente, con la cámara D800, que es una cámara de sensor de cuadro completo, pues es mucho más notorio que en las dos cámaras anteriores, cómo está el desenfoque, cómo está totalmente desenfocado. Esto es bueno, porque en fotografía nos ayuda mucho, normalmente queremos tener mucho control sobre lo que está en foco y sobre lo que está desenfocado. ¿Por qué? Porque en esta última foto estamos viendo cómo el florero salta, cómo la foto se ve con más profundidad, se le ve más como un efecto de 3D, y eso nos ayuda a que el primer plano que queremos destacar salte un poquito más. Entonces, bueno, esa es otra de las diferencias que podemos lograr con un sensor más grande. Vamos a hacer otra comparativa entre la cámara de sensor de tamaño completo y la cámara de sensor más pequeñito. En este caso, voy a poner, tengo un lente que es, voy a ajustar la distancia focal a 24 milímetros y voy a tomar esta fotografía, aquí tengo una fuente y estamos viendo la foto en pantalla. El punto de enfoque central que fue el que utilicé, lo puse exactamente en la parte de arriba de la fuente y estamos viendo que sale pues la fuente completa. A la izquierda de la foto alcanzamos a ver uno, dos, tres, cuatro arcos y a la derecha de la foto alcanzamos a ver una mesa. Bueno, vemos dos mesas, pero hasta el extremo derecho vemos que se alcanza a cortar una mesa con algunas sillas. Ahora, la misma foto la voy a tomar con el lente también en 24 milímetros porque quiero que vean la diferencia del 24 de esta cámara al 24 de esta otra. Entonces, también tengo el punto central, voy a hacer el enfoque exactamente en la parte de arriba de la fuente. Tomo la foto y estamos viendo en la imagen que vemos mucho menos espacio, es decir, no vemos la fuente completa. A la izquierda solamente alcanzamos a ver dos arcos y a la derecha pues no alcanzamos a ver completamente alcanzamos a ver solamente la mesa que está más pegada a la fuente pero la mesa que veíamos con la otra toma ya no la alcanzamos a ver. Y esto es por lo mismo, explicando, bueno, tenemos el sensor, imagínense que este es el tamaño del sensor entonces lo que está pasando con la otra, con la cámara pequeñita, es que se está recortando solamente la parte central por ser el sensor pues más pequeño. Un último punto que es bien importante también en el tamaño del sensor es el rango dinámico. Vamos a tomar la misma fotografía de la fuente con el iPhone y vamos a tomar la misma fotografía nuevamente con esta cámara. Voy a abrir un poco más el encuadre para que salga la fuente completa y finalmente con la de sensor de tamaño completo. Y ahora lo que vamos a ver en pantalla son las tres fotografías ajustadas, es decir, las sombras que de un principio se veían como muy oscuras ya están las fotos corregidas y estamos viendo primeramente la fotografía tomada con el iPhone. Vemos que al aclarar las sombras y al oscurecer los tonos más brillantes todo esto lo hice con un programa de post proceso al hacer estos ajustes en la fotografía tomada con el iPhone pues vemos mucho ruido, muy poca calidad y ahora vamos a ver la fotografía tomada con la cámara de sensor mediano digamos con la cámara Canon T2i que lo mismo oscurecemos las zonas más brillantes y aclaramos las zonas más oscuras y tenemos un poco más de calidad tenemos un poco más de rango dinámico en este sensor más mediano y finalmente vamos a ver la calidad o los resultados obtenidos con la cámara de sensor más grande sensor tamaño completo las sombras bien claras las zonas más brillantes más oscuras y vemos que la foto sigue conservando bastante buena calidad prepárense para un dominante con media sequía ¡Suscríbete al canal!